En Exur, obviamente, tienen que tener lista la landing y la página de gracias, el funnel que ustedes estén creando, ¿ya? Entonces, acá yo voy a tomar cualquier funnel, acá por ejemplo esta agencia digital, y voy a tomar un dominio que ya tenga integrado con mi hosting, que tenga WordPress. Entonces, por ejemplo, voy a usar el creatuagencia.com, que yo lo tengo con WordPress, pero voy a usar un subdominio de ese dominio para también sacarle provecho a Exur. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Dentro de lo que están creando en Exur, van a ir acá a configuración del embudo, a dominios, y acá van a conectar un dominio existente, pero en este caso no es el dominio principal, porque ese dominio ya está siendo usado por WordPress, ya con OptimizePress o con lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, por ejemplo, podemos usar asesoría.creatuagencia.com, ¿ya? Yo voy a usar este que lo tengo, como les decía, con WordPress. Le van a dar clic a conectar dominio. Exur les va a entregar estos dos registros, A y C name. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir a BANA Hosting, ¿no es cierto? O al hosting que tengan, van a ir a su cPanel, y en su cPanel van a buscar este, Sound Editor. Acá van a buscar el dominio que ya tienen integrado y se van a ir acá a administrar. Y acá es donde vamos a agregar, donde ustedes van a agregar, estos registros que les entrega Exur. Entonces, lo primero, añadir registro. El primero que nos da Exur es el registro tipo A. Lo van a copiar, ¿no es cierto? Lo van a agregar acá, donde aparece registrar. Y acá en la zona, ¿ya? Van a agregar, no lo que aparece acá, con esa ropa. Van a agregar el subdominio. En este caso es asesoría.creatuagencia.com Y le van a dar clic a Añadir Registro. Y acá, esto les va a parecer que fue exitoso, ¿ya? Les va a aparecer este mensajito. Si eso no está bien, acá les va a aparecer un error. Una vez que tengan ese registro, van a ir nuevamente a Exur y van a crear el registro CNAME en el hosting. Añadir Registro. Y acá, donde aparece Registro Tipo, ustedes van a buscar CNAME. Y acá, donde aparece Registrar, van a agregar el dominio. El subdominio. Y acá, donde aparece el Valid Song Name, van a agregar www.elsubdominio. Y le van a dar clic a Añadir. Y acá, nuevamente, esto va a parecer exitoso. Una vez que tengan eso, van a abrir, ¿no es cierto? Por supuesto, el subdominio que acaban de integrar entre Exur y el hosting. Y debería aparecer la línea. ¿Ya? Y ahí está. Cuando les aparece no seguro, tienen que esperar unos minutos para poder tener el certificado de seguridad que se lo entrega Exur de manera gratuita. Y si no les aparece, en varias horas, ¿ya? Yo les recomiendo que vayan al soporte porque a veces Exur tiene algún tipo de dificultad y no entrega el certificado. A mí me ha pasado. Ellos internamente nos ayudan a tener ese certificado activo. ¿Ya? Esta es la manera de trabajar tanto WordPress, Conexur, bajo un mismo dominio. ¿Ya? Entonces ahí espero haber ayudado a nuestro amigo, un cierto Omar Sánchez. Vamos con la siguiente. Francisco Araya. Francisco Araya nos pregunta ¿Tienes algún tipo de checklist con validaciones técnicas que deban realizarse antes de lanzar un funnel o campaña de Existir? ¿Nos podría ayudar? Mira, debo tener algo por ahí. Ya, lo voy a buscar y lo voy a compartir. Pero en esencia, en el macro, tú tienes que siempre pensar en los pilares que nosotros le entregamos a nivel macro. Primero estrategia, ¿no es cierto? Después copy, después ensamblaje, tráfico y ventas. Esos pilares sí o sí tienen que estar. ¿Ya? Porque si tú no sabes por dónde vas a llevar, digamos, a los visitantes para que cumplan un objetivo, no vas por buen camino. Si no sabes qué vas a copiar y pegar dentro de los distintos elementos de tu funnel, de las distintas piezas y partes, ya, también vas un poco perdido. Después en el ensamblaje, ya haciéndole doble clic, ¿no es cierto? Lo importante es saber en qué vas a construir. Si vas a construir en Exur, si vas a construir en ClickFunnels, ya, en WordPress. Si es así, tú debes saber si es una plataforma que ya contiene el hosting, necesito primero integrarlo con un dominio. Mi embudo debe tener un dominio. Entonces ahí tienes a lo mejor uno de los checklists ya creado. En WordPress, por ejemplo, tendrías que primero integrar el hosting con el dominio y luego de eso subir WordPress para que te quede instalado y luego de eso subir el plugin de Optimize para que te quede activa la plataforma y así poderle andanando. Una vez que tú tienes eso, ¿no es cierto? Lo que viene es agarrar los copies, insertarlos, diseñar y de esa manera tú ya tienes listo a lo menos esa parte del funnel. Y por eso es importante usar funnelity. Yo les voy a compartir acá porque acá ustedes lo que van haciendo es es tener los planos de la casa que van a construir. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo este funnel. Me voy acá y acá yo veo qué estoy diseñando, qué estoy, si tengo WordPress, Xsort, lo que sea. Y después, ¿cuál es el siguiente camino? ¿Qué necesito medir acá? ¿Ya? Entonces, la diagramación del funnel también te va dando ese checklist. Una vez que tienes todo eso construido, ya me refiero a la parte donde vas a subir los copies, las imágenes, diseño, etcétera, debes ver qué otras herramientas vas a integrar con esa página. Por ejemplo, ActiveCampaign. Ah, si voy a integrar con ActiveCampaign, necesito primero tener la lista en donde voy a recibir los contactos que vienen de la LAN. Perfecto, otro checklist. Luego, necesitas integrar ambas plataformas. La integración es, ¿cómo se hace? ¿Es nativa o necesito de un programa adicional? Como Zapier, por ejemplo. Hay muchas integraciones que no son nativas y una integración nativa, por lo que yo entiendo, ¿ya? Es que la plataforma se pueda integrar con otra sin necesidad de otro elemento, de otro programa. ¿Ya? Muchas veces nos toca trabajar con Zapier que lo que hace es unir dos plataformas a través de otra plataforma, por así decir. Ahí tienes otro check que vas haciendo en tu lista. ¿Ya? Luego de eso tienes integrado ¿Qué sigue? Una automatización. Si vas a usar ActiveCampaign probablemente uses una automatización. Tienes los correos, ¿ya? Tienes el gatillador. Ahí vuelves a lo mismo, los copies, etcétera, etcétera. Entonces, como te decía, el funnel te va dando el checklist y las flechitas del funnel te van diciendo acá necesito medir conversión, acá también, acá no, acá no. Y al final, que tienes todo listo, ya toca agarrar los códigos de tracking de las plataformas o fuentes de tráfico y empezar a insertarlos dentro de las distintas páginas que quieras medir. De esa manera ya tienes tu funnel armado. Yo les puedo compartir, debo tener algo por ahí. en general yo no soy muy, sí uso varios checklists, pero ya como lo hago tan rápido, no, a veces me paso por alto eso, pero se los puedo compartir o les puedo diseñar uno para entregarse. ¿Ya? Espero haberte ayudado ahí, amigo Francisco Araya. vamos ahora con María Appending, no sé si dije bien tu apellido, dice, hola Sebastián, estoy terminando la integración de ActiveCampaign con la LEND. ¿Es posible probar que la secuencia de correos en ActiveCampaign funcione correctamente antes de lanzar la campaña en Facebook? Sí, la respuesta es sí, se puede probar y yo les voy a mostrar cómo se hace. Déjenme abrir acá mi ActiveCampaign y les muestro. Ya, ahí voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Me están viendo? ¿Me darían ahí con el pulgar arriba? Perfecto. Ustedes van a tener su automatización lista, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer es agregarse como contacto a una lista cualquiera. ¿Ya? Una vez que se agreguen manualmente o a través de la landing, ¿ya? si quieren probar la landing para que les muestre la página de gracias, ustedes van a quedar dentro de ActiveCampaign. Y se van a buscar acá en ActiveCampaign. Por ejemplo, yo veo que estoy con un correo. Ahí estoy. ¿Ya? Se van a buscar y van a darle clic sobre su nombre o sobre su correo si tuviesen solamente el correo. ¿Ya? Y van a ir hasta la parte de comillas el resumen de en qué lista están, qué etiqueta tienen, automatizaciones, etc. Y acá se van a agregar a la automatización que ustedes crearon. Le van a dar clic acá en agregar y buscan la automatización que quieren probar. ¿No es cierto? O probablemente ya estén agregados y hacen el opt-in, es decir, completan el formulario de la landing y caen a la lista que recepciona esos datos. Entonces le van a dar clic, yo voy a probar esta, por ejemplo, secuencia de tarro abandonado Hotmail. Le van a dar clic acá, al nombre de la automatización. Y se van a ir acá, a este botoncito le dice Ver. Y una vez que le den clic ahí, van a tener que esperar para que esto se abra en modo prueba. Esperamos un momento y ahí ustedes van a ver que, por ejemplo, este correo que yo acabo de de buscar, que es uno mío, está en esta etapa de la automatización. Probablemente cuando ustedes lo hagan esté acá, acá, ya, en algún punto superior de la automatización. Entonces acá, si ustedes no van a esperar dos horas, por ejemplo, para que se genere el siguiente paso, le ponen omitir esta acción de espera, y automáticamente ahí, dependiendo de la regla que tengan, les va a llegar el correo o se va a ir a otra parte ese contacto. Esperan a que esto se cargue y ahí ya pasé a la siguiente etapa y como desde acá hasta acá hay un envío de un correo que voy a correr un poco acá este, ¿ya? Es decir, a mí me debe llegar el correo a mi bandeja de entrada, ¿no es cierto? Yo voy a chequear. Acá se puede tardar un poco, entonces hay que tener un poco de paciencia para poder ver ese correo como lo vería un usuario real, ¿ya? Darla entre cinco veces un poco más de minutos, pero esa es la dinámica que tienen que seguir para ir viendo este flujo ¿ya? Con ustedes como usuarios y que vayan recibiendo los correos y obviamente vayan revisando que todo vaya bien, que los enlaces abran, que el texto vaya correctamente escrito, ¿ya? Y ahí está, ¿ven? Ahí me llegó el correo, Agustín Casorzo, por ejemplo. Entonces yo lo abro y ahí reviso, ah, mira, ahí está el correo listo. Y de esa manera pueden chequear sus automatizaciones antes de sacarlas a, digamos, a la luz.